El padre Alberto no dijo nada más y bajó del coche. Abriendo el maletero, sacó un puñado de cruces de varios tamaños y una garrafa de agua. Yo imaginé que llena de agua bendita. Sin mediar palabra me colgó una de aquellas cruces del cuello y me indicó la entrada de la casa. Todavía en silencio entramos en la mansión. La entrada había una especie de recibidor con un sofá y unas sillas. Siguiendo sus indicaciones, me senté en una de ellas aferrando fuertemente la cruz. El padre Alberto se acachó dejando su rostro a pocos centímetros del mío. Ahora voy a subir arriba. Ya sabes que hay que hacer. No dejes entrar a nadie. Con eso no me preocupa. Siempre se alejan de aquí. Si te llamo sube todo la prisa que puedas. La casa es grande pero enseguida verás donde está sucediendo todo. Y reza. Reza todo lo que sepas. Aquel cura extraño desapareció subiendo una escalinata larguísima. Yo hubiera jurado que antes de entrar al piso superior y justo antes de desaparecer de mi vista sonrió. Y realmente no me gustó esa sonrisa. Era triste, muy triste. Primero un alarido infernal se apoderó de toda la casa. Después de eso se pudo oír al padre Alberto. Gritaba palabras en latín que yo aun conociendo el idioma no podía interpretar. Prácticamente vociferaba intentando callar ese grito que lava la sangre en las venas. Por San Benito, por San Miguel, por el poder de Dios nuestro padre y todos sus apóstoles. Yo te ordeno a ti, siervo de Lucifer, que salgas de este cuerpo. Por la esmorada de un espíritu digno. Por la escreación del eterno y no puedes servirte de él. Sal de este cuerpo yo te lo mando en nombre de las cortes celestiales. A veces el sermón se interrumpía y los gritos de la poseída volvían, seguramente cada vez que el padre Alberto hacía una pausa en su invocación para echar agua bendita. Después de unos minutos eternos las voces callaron. Un resplandor inusitado salía del piso superior llegando a los primeros escalones. Era una luz extraña, sobrenatural, una luz que iluminaba cada rincón de terror, de negatividad diabólica. De reojo miraba las escaleras. Por la que aquel cura había subido hacía solo un instante. Ahora ya no recordaba cuando lo había hecho. Solo veía aquella luz fría, que más que iluminar tenía todo de oscuridad. Luego la luz se apagó y vinieron los temblores. Tras un silencio que no era más que un mal presagio todo empezó a temblar. Las mesas, las sillas, los muebles, las lámparas. El padre Alberto no me engañaba. La imagen de un espejo colocado en el rellano de la escalera me devolvía parte de la escena que arriba estaba ocurriendo. Aquella niña estaba andando por el techo. No pude ver su rostro y el resto de mi vida agradecería no haberlo hecho. Pero hubiera jurado que en aquella voz gutural, aquel gemido obsceno, pude adivinar que se dirigía a mí y me decía, Lucas, mi niño, Lucas, tal y como me llamaba mi madre cuando era niño. El padre Alberto volvía con sus palabras sagradas, pero parecía que el exorcismo no surtía efecto. Pronto reconocí una de aquellas cruces que él mismo había sacado del maletero. Ahora aquella forma sagrada se mostraba humeante clavada en la pared. Luego volaron algunas más clavándose en el suelo. Aquella tensión maligna abandonaba aquella vivienda. Algo me decía que Dios había vencido. Al poco, la figura del padre Alberto bajaba las escaleras. Lo hacía despacio. Todavía llevaba una cruz en la mano, como un guerrero sosteniendo la espada al final de la batalla. Se mostraba cansado, ausente, extraño. Pasó por delante de mí y sin mirarme y apenas sin mover los labios me dijo, hemos ganado muchacho. Dios ha vencido. Me levanté como impulsado por un resorte. Me preocupaba el aspecto del padre Alberto y por eso no me di cuenta que una muchacha se había sentado a mi lado. Era rubia, con el pelo muy rizado. Su rostro era casi angelical. Pensé que era alguna niña de la casa que no había visto hasta el momento. Sin tiempo a preguntar, aquella niña me interrogó. —¿Tú crees que Dios me perdonará? Rézale tú por mí. He sido mala con el padre Alberto muy malo. Los gritos alarmados de una mujer me despertaron de aquella pesadilla. La conocí de inmediato era Margarita, una de nuestras mejores feligresas. Bajaba las escaleras llorando. gritando. Llame a una ambulancia. A la policía también. Mi sobrina se ha lanzado por la ventana y en su caída ha empujado también al padre Alberto. Los dos han muerto. Ahora ya sabía que aquella niña y que antes el padre Alberto habían abandonado este mundo minutos antes de que se aparecieran ante mí. Y no eran más que sus fantasmas despidiéndose de mí. Jamás olvidaré sus miradas. Miradas vacías, sin vida. Al menos en aquella ocasión el bien había vencido. El bien había vencido. El bien había vencido. ¡A la cual! Lapiré es. Marta.